MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional Con Jaime MAUSAN La tragedia generada por el huracán Otis en Acapulco No tiene precedentes en la historia, no solamente de México Sino del mundo Nunca antes un fenómeno de esta naturaleza había impactado A una ciudad costera como ocurrió con Acapulco El pasado 25 de octubre Nunca antes un huracán en tan solo 12 horas había pasado de ser De tormenta tropical a un huracán categoría 5 Y probablemente más Como sucedió Sin embargo, las quejas Las demandas de los medios de comunicación y de los ciudadanos en México Es simplemente acusar al gobierno De que no se avisó que algo así iba a suceder Nos preguntamos Y si se hubiera avisado dos o tres horas antes Hubiese generado alguna diferencia ¿Qué se hubiera podido hacer? Una evacuación estaría fuera de contexto La posibilidad de protegerse en los hogares No les hubiese dado tiempo Es decir, que este es un fenómeno súbito Con el cual hay muy pocas defensas A menos que estas se puedan desarrollar muchos meses o años antes Es decir, ahora con este tipo de fenómenos causados por el calentamiento global Tenemos que estar preparados Las edificaciones tendrían ahora que levantarse pensando en huracanes con estas características Las ventanas Todas las ventanas en Acabulco sucumbieron ante los vientos Bueno, existen ya vidrios anticiclónicos Que son capaces de detener incluso a esos vientos Lo sabemos, lo hemos visto Existen algunos ejemplos Por tanto, tendrían que construirse refugios especiales para la población Para que en cuestión de algunas horas pudiese realmente hacerse algo De otra manera, no se puede enfrentar un fenómeno así Culpar al gobierno de que no haya tomado las medidas suficientes y necesarias Es realmente ocioso Porque el tema central lo es el calentamiento global Es ahí donde debemos enfocar nuestros esfuerzos En atenuar ese calentamiento global Que produce estos climas mortales Estas verdaderas catástrofes generadas por el clima Pueden ser incendios, pueden ser inundaciones Pueden ser sequías Lo hemos visto en los últimos meses en nuestro planeta Pero aquí en México al menos No nos había afectado de esa manera Y pues estábamos como que muy lejos de lo que estaba ocurriendo en el mundo Hasta que sucedió Y sucedió de una manera verdaderamente lamentable O sea, México perdió uno de sus centros turísticos más importantes Uno de los que genera el mayor recurso por turismo en el país Y este estará pues fuera de operaciones Seguramente por algunos años Y la población local sufrirá profundamente Seguramente habrá migración desde el puerto de Acapulco Porque las condiciones no van a mejorar en poco tiempo Y esto se debe al calentamiento global Tenemos que darnos cuenta Lo que significa el peligro que corremos Todos estamos expuestos Nadie puede pensar que a mí no me va a pasar En cualquier momento Una lluvia en una carretera Un deslave Una sequía Un incendio En cualquier momento podemos ser víctimas De fenómenos de esta naturaleza Súbitos Explosivos Lo que ocurrió en Acapulco Es una lección Que no debemos de olvidar Por ahora tenemos que resolverla Estados Unidos con Katrina Tampoco lo pudo resolver Porque cuando un fenómeno de esta naturaleza Impacta a una ciudad De más de un millón de personas O de un millón de personas No es nada fácil Proveer los alimentos El alojamiento El agua Los servicios La electricidad No es algo que se puede hacer De la noche a la mañana Es decir No hay nadie Que pueda enfrentar Una situación así Y resolverla fácilmente Tenemos que prepararnos Sí Tenemos que estar listos Porque esto va a seguir pasando Hay ya un nuevo fenómeno Que nos va a afectar En México En los Estados Unidos Y otros lugares ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora Todas las ciudades costeras Que sean Susceptibles De ser víctimas De un huracán De este tipo Tienen que tomar las medidas En favor de sus habitantes Nuevas reglas de construcción Nuevas reglas de protección O sea Tenemos que prepararnos Pero de nuevo Tenemos que reducir La emisión de combustibles fósiles Tenemos que Irnos hacia las energías limpias Tenemos que cambiar Aquí está el ejemplo Aquí está la lección Que no debemos de olvidar Pero el punto central No es culpar a nadie El punto central Es culparnos a nosotros Que no hemos hecho Lo suficiente Para reducir Nuestras emisiones Eso es lo que yo Quería comentar Porque me parece Que estamos perdiendo El punto central De lo que acaba De suceder Vamos entonces Ahora A conocer Lo que ha pasado Desde el miércoles 25 En Acapulco Porque la situación No es nada fácil Continúa la crisis En diversas partes De Guerrero Principalmente en Acapulco Donde el huracán Otis Acabó con la vida De decenas de personas Y con los negocios Y casas De miles más No hay que perder de vista Que ante desastres De este estilo No hay mucho que hacer Por más alertas Que pudieran haber sonado Y es que Ante el rápido paso De Otis De tormenta tropical A huracán categoría 5 La evacuación Era prácticamente impensable Por lo que cobran Relevancia Medidas preventivas De más meses De preparación Como refugios especiales O estructuras diseñadas Para resistir Este tipo de clima Y es que Ante la nueva normalidad Climática A la que ya estamos entrando Será necesario Que nos preparemos Para enfrentar Con mayor frecuencia Escenarios imprevistos Como el que se vivió Con Otis Pues todo Falta agua Comida Todo No tenemos nada Todas las casas Se perdieron Esta agua Es para bañarse Para lavar Lo que necesitamos ¿De dónde tomaron Esta agua? Pues aquí De esta cisterna Es lo único que hay Porque agua No han traído A ningún lado En este sentido Hay que recordar Que la mejor arma Que tenemos Para enfrentar Los desastres naturales Cada vez más Mortíferos Y devastadores Es disminuir En gran medida Nuestro uso De combustibles fósiles Seguiremos informando Para Tercer Milenio 360 Internacional Ahora Hagamos un análisis Más profundo De qué es lo que Tienen que hacer Las ciudades costeras Para evitar Enfrentar Catástrofes Como la que Acaba de suceder En Acapulco Desde luego Se tienen que volver A construir los edificios Pero ahora Con esas características Las ventanas Tienen que ser Anticiclónicas En todos los casos De otra manera No se puede enfrentar Un fenómeno Tan grave Como estos Hay muchas cosas Que debemos de hacer Tras el devastador Paso del huracán Otis en Acapulco Expertos Han comenzado A levantar la voz Para que se modifiquen Las leyes de construcción En las ciudades costeras De México Con la intención De evitar Que este tipo De eventos climáticos Tan impredecibles Vuelva a causar Daños tan devastadores De acuerdo a los expertos La devastación Creada por Otis Solo ha señalado La clara necesidad De comenzar A modificar Las regulaciones En torno a las construcciones Y como ejemplo Han recordado Que los vidrios En Acapulco No pudieron soportar Los embates de Otis Por lo que señalaron Que de ahora en adelante Todas las ventanas Deberían ser Anticiclónicas Se recomienda Que en los casos De edificios o casas En el primer piso Usen un protector Aunque tengan El vidrio Anticiclónico Porque los primeros pisos Son las áreas Más impactadas Por los escombros Es claro Que la función De los vidrios Anticiclónicos Es no permitir La penetración De ningún elemento El vidrio Puede romperse Pero no Se desprenderá ConstruMedia Expertos en vidrio Anticiclónico Asimismo Los expertos Han declarado Que las nuevas Construcciones Deberían contar Con nuevas regulaciones En el material De construcción Así como En algunos casos Incluso proporcionar Planos para Búnker anti-huracán De igual forma Se ha comenzado A plantear La posibilidad De que se implementen Simulacros Entre la población civil Con miras A que la gente Esté preparada En caso de suceder Un huracán Similar a Otis Y es que Sin duda alguna Nadie estaba preparado Para la devastación Que dejó Otis Tras su paso En Acapulco Por lo que Es imperativo Que cambien Todos los protocolos De huracanes Para evitar La pérdida De cientos Si no es que De miles de personas En un futuro Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Abundan los ejemplos De las catástrofes Climáticas Solo en este 2023 Solo en este 2023 Es decir Que esto va a continuar Que desafortunadamente Vamos a ver Más incendios Más inundaciones Más sequías Más descongelamiento De los polos Más calentamiento De los mares Todo esto Va a seguir Ocurriendo Veamos Que es lo que ha pasado Solo En este 2023 Con la devastadora Llegada del huracán Otis Y sobre todo Con su intensificación En un periodo De tiempo Tan corto Recordemos El punto central De este tipo De eventos Extremos Que es el hecho De que con el cambio Climático Veremos más De este tipo De clima Extremo E impredecible Y como prueba De ello Aquí un breve Recuento De desastres Naturales Potenciados Por el cambio Climático Tan solo En este 2023 Sin duda Uno de los desastres Naturales Que más han marcado Este año Es lo sucedido En Derna Libia Donde habrían muerto Al menos 11.300 personas Se debió A una conjunción De diversos factores Pero los que más Sumaron al desastre Fue el paso De la tormenta Daniel Que a su vez Provocó El colapso De otras dos presas Otro de los eventos Climáticos Que causaron Gran conmoción En todo el mundo Fue lo que Aconteció en Hawái Y es que un incendio Que se propagó Más rápidamente Debido a la sequía Y a los vientos Del huracán Dora Devastando emblemáticos Lugares del archipiélago Estadounidense Como la Jaina En la isla de Maui Y dejando casi Un centenar de fallecidos Tampoco hay que olvidar Los incendios forestales Que se registraron En el este de Canadá En junio de este 2023 Donde los bosques De Quebec Montreal Y Ottawa Fueron devastados Por la temporada récord De incendios forestales De este año Con más de 18 millones De hectáreas quemadas Un área cercana Al tamaño del estado mexicano De Sonora Y hablando de récords No podemos olvidar Lo que está sucediendo En la selva del Amazonas Que está atravesando Por lo que se dice Es la sequía más aguda De su historia Poniendo en predicamento A la flora y fauna De la región Pero también Los medios de subsistencia De la gente Que ahí vive Para diversos De estos desastres No hay mucho Que podamos hacer Para prevenirlos A excepción De reducir Tajantemente Nuestras emisiones De combustibles fósiles Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Yo me pregunto Si el primer ministro De Israel Benjamín Netanyahu Supo de la Gran tragedia Del holocausto De los judíos Que murieron En los campos De concentración Del sufrimiento Que les causaron Fue realmente Uno de los momentos Más oscuros En la historia De la humanidad Y ahora Él está haciendo Lo mismo A los habitantes De Gaza Quienes sufren Hambre Sed Desesperación Y la muerte Más de 10 mil Han muerto ya Debido a Las incursiones De Israel A los bombardeos No tienen que comer No tienen que beber Y siguen muriendo O sea esto es Atroz Por decirlo menos Atroz No justifica Para nada Lo que hizo Jamás Pero tampoco Se justifica Lo que está haciendo Este hombre Que es el único Que tiene el mando A los palestinos Palestinos que no tuvieron Nada que ver Aquí le presento La información Por las noches Se pueden observar Las llamas De los edificios Incendiándose Tras los bombardeos Israelís Y por las mañanas El estremecedor Lamento De las personas Y una cortina De humo Hace estallar En llanto A quienes pierden A sus seres queridos A 23 días De que la guerra En la franja De Gaza Comenzara Los ataques Aéreos Marítimos Y ahora terrestres Del ejército Israelí Elevan las llamas Del infierno Que están viviendo Los palestinos Esta es una campaña De venganza Cobarde Fascista Y racista Están tratando De hacer una limpieza Étnica Del pueblo palestino No tienen dignidad Ni orgullo En esta área Solo hay familias Que en lugar De despertar Con el sonido De las alabanzas Y oraciones Se despertaron Con un ataque aéreo Que los sepultó En su casa Israel Ha comenzado Su ofensiva terrestre Por el norte De la franja De Gaza Y ello Ha incrementado El número De muertes Pues de acuerdo Con las autoridades En Gaza Entre los cadáveres Recuperados Y los que aún Se encuentran Entre los escombros Poco más De 10.000 personas Han perdido La vida En esta guerra Aunque se estima Que esta cifra Puede ser Incluso mayor Pues cada edificio Que es golpeado Por un misil De Israel Deja decenas De personas Atrapadas Y a muy pocos Con la posibilidad De ser rescatados Los palestinos Hemos estado Condenados A la destrucción Y el desplazamiento Nos desplazaron De nuestras tierras En el 48 Y después En el 67 Y ahora ¿Qué quieren? ¿Quieren que les dejemos Las tierras A las que fuimos desplazados? Lo rechazamos Por completo Nos quedaremos Aquí Hasta el último Niño en Palestina Se quedará aquí ¿Hasta cuándo Terminará Esta tragedia? ¿Hasta que el último Niño de Palestina Muera? ¿O hasta cuándo? Son preguntas Que se hacen Los palestinos De la franja De Gaza Pues incluso Las generaciones Más jóvenes Que son los niños Ya caminan Entre los escombros De lo que alguna vez Fue su hogar Y también Han tenido Que meterse En los zapatos De un adulto Al acudir A las morgues E identificar Los cuerpos De sus padres La misma representación Del infierno Sobre la tierra Está aquí En la franja De Gaza Y los habitantes Palestinos Sufren Una tragedia Interminable Seguiremos informando Para Tercer Milenio 360 Internacional Como usted sabe 120 países En Naciones Unidas Pidieron que se detuviera Los bombardeos Sobre la población Civil De Gaza Y como respuesta Israel Bombardeó más No Israel El señor Netanyahu Sin embargo En todo el mundo Continúan las protestas Protestas Hasta 100 mil personas En Inglaterra Protestaron Pidieron Que se detenga Esta matanza Pero Netanyahu Y algunos israelitas Tampoco quieren escuchar Y continúan Hasta el final No entiendo Cómo pueden ver Lo que está pasando En Palestina En Gaza Y simplemente Abstenerse ¿No les importa Lo que está pasando Con la gente Que está sufriendo allí? Al grito De Palestina Libre 100 mil personas En Londres Salieron a las calles A protestar En contra De la negligencia De los gobiernos Del mundo Ante el genocidio Que está cometiendo Israel En la franja De Gaza Pero no solo Es Londres Sino que las personas En todo el mundo Se han unido Bajo una misma voz Una voz Que exige El final De las hostilidades En la franja De Gaza Y así es como Lo piden Las personas En Pakistán Mientras esta crueldad En Gaza Continúe Hasta el momento En el que esta guerra Llegue a su fin Hasta que termine El terrorismo israelí Hasta que Israel Abandone la tierra pura Y santa de los musulmanes Anunciaremos Que este movimiento Nuestro continuará Del mismo modo En Líbano Australia Y España Las protestas Crecen en contra De Israel Acusando a Netanyahu Primer ministro De Israel De ser un auténtico Asesino Que es una vergüenza Lo que Lo que El genocidio Que está cometiendo Contra la población Palestina La ocupación Que llevan sufriendo Durante décadas Pero estos últimos días Que han muerto Ya casi 4.000 niños En las últimas Dos o tres semanas Ante los ojos De toda Europa Y de todo el mundo Y que nadie haga nada Para frenar esto Y que además Se siga patrocinando A Israel Además Los civiles en España Han denunciado A las naciones europeas Por no hacer Absolutamente nada Para frenar El genocidio En Gaza Es una vergüenza Lo que está pasando Con el pueblo palestino Y que toda Europa Algunos gobiernos europeos Lo estén Incluso apoyando Entonces creo que Los ciudadanos Deberíamos salir A las calles Y Y movilizarnos Para que Al menos Al menos Haya un alto El fuego Al grito de No es una guerra Es un genocidio No es una guerra Las personas En el mundo Sin distinción De banderas Ni razas Piden un alto Al fuego En la franja De Gaza Seguiremos informando Para Tercer Milenio 360 Internacional En la República Del Congo Se está llevando A cabo Una cumbre Muy significativa Que reúne A los países Con la mayor Superficie Selvática En el planeta Principalmente A Brasil A la República Del Congo Y a Indonesia Y lo extraordinario Es que se han puesto De acuerdo Para cooperar Entre sí Y tratar De detener La deforestación De sus selvas Me parece Un acto responsable Una buena noticia Algo que debemos De aplaudir Porque sin duda Que uno de los Mecanismos Más importantes Para absorber El dióxido De carbono Son las áreas Selváticas Del mundo Y estas Las estamos perdiendo A un ritmo acelerado Pero ahora Al menos Se está empezando A desarrollar Una incipiente Conciencia Que esperamos Fructifique En unos cuantos años Durante este fin De semana En la ciudad De Brazaville En la República Democrática Del Congo Se realizó La cumbre De las tres Cuencas En donde Delegados De Brasil Tailandia La República Del Congo Y decenas De representantes De otros países Se reunieron Para reforzar Los esfuerzos De conservación De las tres selvas Más extensas Y biodiversas Del mundo El Amazonas La Cuenca Del Congo Y la región De Borneo Mekong En el sudeste Asiático Las naciones Que participaron Hicieron énfasis En la importancia De colaborar Con las comunidades Indígenas Que habitan En las tres Principales selvas Del mundo Para lograr Protegerlas Implementando Sus conocimientos Milenarios La protección De los ecosistemas De bosques Tropicales En las tres Cuencas Tendrá éxito Si incluimos A los pueblos Indígenas Y las comunidades Locales Que viven En su interior El bosque Es un hogar Sagrado Para muchos Pueblos Originarios Que lo han estado Manejando De manera Sostenible Para vivir Allí Durante Generaciones Justina Lina Dina Wanbrau Profesora De la Universidad Estatal De Papua Indonesia El evento El evento De las tres Cuencas Culminó Con el compromiso De los países Que asistieron De cooperar Estrechamente Para hacer frente A la deforestación Y salvaguardar La biodiversidad Un esfuerzo Internacional Que de lograr Sus objetivos De conservación De la naturaleza Puede hacer Toda la diferencia En la lucha Contra el calentamiento Global Y frenar La pérdida Acelerada De especies Que estamos viviendo En nuestro planeta Nosotros Lo seguiremos Informando En Tercer Milenio 360 Internacional Los hermosos Delfines Rosados De agua Dulce De Brasil Están muriendo Desafortunadamente El incremento En las temperaturas Del agua Especialmente Por la sequía Que se está viviendo En el Amazonas Está provocando La muerte De hasta 178 De estos Bellísimos Ejemplares Una nueva Consecuencia Del calentamiento Global Creo que es Importante Que se haga Algo Repito Es muy Específicamente Para salvar A esta especie De ese lugar De nueva cuenta Se encontraron Decenas De delfines Muertos A lo largo Del río Amazonas En Brasil Una situación Sumamente Preocupante Ya que Desde septiembre De este año Se ha reportado El fallecimiento De un total De 178 Delfines De agua Dulce La mayoría De los cuales Fueron encontrados En la zona Del río Tefe Y se cree Que muchos Más Podrían estar Muriendo En otras Partes Del río Que aún No están Monitoreadas Se estima Que esos 178 Ejemplares Representan El 10% De la población De los Delfines Rosados Los investigadores Creen que Los bajos niveles De los ríos Durante una severa Sequía La más larga Registrada En la región Han calentado El agua En lugares Determinados A temperaturas Que son Intolerables Para los Delfines Aunque los Investigadores Continúan Trabajando Para descartar Otras Causas De igual Manera Miles De peces Han muerto Recientemente En los Ríos Amazónicos Debido A la falta De oxígeno En el Agua Los Delfines Del río Amazonas Muchos De ellos De un Llamativo Color Rosado Son Especies Únicas De agua Dulce Que se Encuentran Solo En los Ríos De América Del Sur Y Son Una De Las Pocas Especies De Seguiremos Informando Para Tercer Milenio 360 Internacional Ya sabemos Que en China Les encanta Comer A los Perros Pero ahora También resulta Que se comen A los Gatos Más De mil Gatitos Fueron Liberados Fueron Afortunadamente Salvados De ser Sacrificados Los sacrifican Y luego Venden Su carne Como si Fuera De cerdo ¿Cuánta carne Le pueden Sacar A un Gato Por Dios O sea Como decimos En México Dos o tres Tacos Y por eso Le vamos A matar Caramba Estos Chinos Se comen Todo Recuerda Hasta Los Murciélagos En China La policía Interceptó Un camión El cual Transportaba A más De mil Gatos Los cuales Iban a ser Sacrificados Y vendidos Como carne De puerco O cordero El camión Pudo ser Interceptado Gracias a que Activistas A favor De los Animales Se percataron De que Habían Muchos Gatos Dentro De cajas De madera Cerca De un Cementerio Por lo Que Decidieron Monitorearlos Por seis Días Cuando Vieron Que un Camión Estaba Siendo Cargado Con Estas Cajas Llamaron A la Policía De acuerdo Al reporte Los gatos Fueron Llevados A un Refugio Sin embargo Todavía No se Sabe Si eran Mascotas Robadas O gatos De la Calle Hasta Ahora Se Desconoce Si hay Algún Detenido Este Incidente Causó Una gran Conmoción Para los Usuarios De internet En china Los cuales Están Preocupados Por la Falta De Regulaciones Para la Seguridad Alimentaria Así Como Por el Bienestar De estos Animales Aunque La mayoría De la Población En china Ha Declarado Que No come Carne De Estos Animales Se Estima Que Cada Año Se Matan Más De 10 Millones De Perros Y Alrededor De 4 Millones De Gatos Para Consumo Humano Aun Cuando En china Hay Algunas Regulaciones Para Proteger A La Ganadería Y A Los Animales Silvestres No Cuentan Con Una Ley General Que Para Controlar La Explotación De Animales Silvestres Así Como De Perros Y Gatos Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Bueno Esta es Una Noticia Extraordinaria Científicos Japoneses Lograron Desarrollar Embriones En el Espacio Lo Cual Quiere Decir Que Muy Pronto Los Seres Humanos Nos Podremos Reproducir Allá Fuera Y Esta Debe Ser Una Noticia Debe Ser Considerada Extraordinaria Un Reciente Estudio Realizado Por Un Equipo De Científicos Japoneses Ha Descubierto Pruebas Prometedoras De Que La Reproducción Humana Puede Ser Factible En El Espacio Esta Investigación Estuvo Dirigida Por El Doctor Teruhiko Wakayama Profesor Del Centro De Biotecnología Avanzada De La Universidad De Yamanash He En Colaboración Con La Agencia Aeroespacial Japonesa En un Experimento Único En su Tipo Se Transportaron Embriones De Ratón Congelados A La Estación Espacial Internacional En Agosto De 2021 Una Vez A Bordo Los Embriones Se Descongelaron Utilizando Un Dispositivo Especialmente Diseñado Para ello Y Posteriormente Se Implantaron Durante Un Período De Cuatro Días Sorprendentemente Los Embriones Se Desarrollaron Naturalmente Hasta Convertirse En Blastocistos Que Son Células Fundamentales Que Forman El Embrión Y La Placenta Habla El Doctor Wakayama El Estudio Reveló Que Las Condiciones De Microgravedad Experimentadas En La Estación Espacial No Tuvieron Un Impacto Significativo En El Desarrollo De Los Ratones Un Análisis Exhaustivo De Los Blastocistos A Su Regreso A La Tierra Tampoco Demostró Cambios Discernibles En El ADN O Los Genes De Los Especímenes Por Lo Tanto Esta Investigación Indica Claramente Que La Gravedad Podría No Representar Un Obstáculo Importante Para La Reproducción De Los Mamíferos Incluyendo Los Seres Humanos Los Científicos Afirmaron Que Este Es El Primer Trabajo De Investigación Que Demuestra El Potencial De Reproducción De Mamíferos En Completa Microgravedad En El Espacio Futuros Experimentos Implicarán Cultivar Blastocistos Dentro De Ratones En La Estación Espacial Internacional Para Determinar Si Estos Animales Son Capaces De Dar A Luz En Condiciones De Microgravedad Un Paso Vital Para Comprender La Reproducción En Un Entorno Extraterrestre Esta Investigación Tiene Profundas Implicaciones Para Futuras Misiones Espaciales Dado Que El Programa Artemis De La NASA Tiene Como Objetivo Establecer Una Presencia Humana Sostenible En La Luna Y Prepararse Para Una Eventual Misión A Marte Será Crucial Obtener Conocimientos Sobre Los Procesos Reproductivos En El Espacio Además De Que Otras Potencias Ya Han Presentado Proyectos Para El Establecimiento De Bases Permanentes En La Luna Como China Rusia Y La Unión Europea En Caneton Mandelville En Inglaterra Fueron Testigos De Un Evento Extraordinario Ya Que Pudieron Observar Y Videograbar Una Verdadera Demostración En El Cielo Ante Su Sorpresa Vea Usted Las Expresiones Escuche Las Expresiones Más Bien Y Vea Estas Extraordinarias Imágenes Esta Fue La Emotiva Reacción De Un Grupo De Testigos Al Observar La Presencia De Un Gran Conjunto De Luces Que Se Manifestó Abiertamente Sobre La Localidad De Cayton Mandelville En El Reino Unido De Acuerdo A La Información Este Avistamiento Extraordinario Ocurrió La Noche Del Domingo 22 De Octubre Del 2023 Y Fue Reportado Por Los Integrantes De Una Congregación Religiosa Que Al Salir De Su Reunión Observaron Con Sorpresa Y Alegría Los Movimientos Y Evoluciones De Las También Denominadas Señales De Luz En El Cielo Al Realizar Un Gran Acercamiento Podemos Apreciar Que El Conjunto Se Desplacen Movimientos Circulares Y En Algunos Momentos Algunos Se Alejan Y Posteriormente Se Vuelven A Integrar Al Conjunto Asimismo Podemos Observar En El Desarrollo Del Video Obtenido Por La Señora Marilyn Smith Que Los Visitantes Realizan Figuras Por Por La Forma En Que Se Mueven Y Se Permiten Observar Podemos Pensar Seriamente En Que Esto Podría Ser Un Claro Intento De Comunicación Al Analizar La Reacción De Los Testigos Ante Estas Señales De Luz En El Cielo Podemos Determinar Que Esta Es La Manera En La Que Inteligencias No Humanas Están Intentando Iniciar Un Intercambio De Comunicación Con Los Seres Humanos Un Contacto Que En Opinión De Especialistas Investigadores Cada Vez Es Más Cercano Información Para Tercer Milenio 360 Internación Una Nueva Y Extraordinaria Grabación De Juanito Juan Pudo Captar Este 26 De Octubre Un Objeto Que Giraba Sus Luces Giraban Impresionante En la Noche A Muy Baja Altura Aquí Las Imágenes Observe Con Atención El Siguiente Video Son Las Siete De La Mañana Aquí En Vaya Hermoso Tamaulipas Está Lloviéndolas Ya se Va Ya se Va Esta Es Otra Evidencia Extraordinaria Obtenida Por Juanito Juan Quien A Las Siete De La Mañana Del Jueves 26 De Octubre Del 2023 Tuvo La Oportunidad De Registrar La Presencia De Una Extraña Y Misteriosa Esfera Con Luces Que Se Presentó Sobrevolando A Muy Baja Altura En La Localidad De Valle Hermoso En Tamaulipas De Acuerdo Juanito Juan Después De Revisar Que Todo Estuviera En Orden Repentinamente Observó Como El Visitante Se Mantenía De Manera Silenciosa Y Estático Muy Cerca De Su Domicilio Este Giraba A Gran Velocidad Al Realizar Un Gran Acercamiento Podemos Apreciar Que Se Trata De Una Esfera Con Una Serie De Luces De Color Azul Dispuestas Alrededor De Su Circunferencia Una Evidencia Que Pone De Relieve Que La Experiencia Del Testigo Con Esta Tecnología De Presumible Origen No Humano Es Real El propio Juanito Juan Explicó Para Tercer Milenio Los Detalles De Este Avistamiento Extraordinario Estaba Estaba A las 6 45 La Mañana Estaba Estaba Lloviendo Muy fuerte Y Queríamos Verificar Que Todo Estuviera Bien Aquí En El Taller Bueno Mira Y Cuando Salimos Aquí A La Banqueta Justo Aquí Donde Estoy Parado Mira Alcanzamos A ver Que Estaban Unas Luces Justo Allá Justo Allá Carlitos Allá Estaban Las luces Yo Bajé Tú puedes ver El video Donde Bajo La Cámara El celular Grabo Hacia El Panteón Regreso Otra Vez A Grabar Allí Donde Estaba El Objeto Regreso Otra Vez Porque Vi Que Una Camioneta Iba Pasando Muy Despacio Por Aquí Y Quiero Pensar Que Ellos También La Estaban Viendo Es Importante Recordar Que Esta Clase De Esferas Con Luces Ya Habían Sido Documentadas En Múltiples Ocasiones Por El Propio Juanito Juan A Las Dos De La Mañana Del 18 De Agosto Del 2023 Durante Una Transmisión En Vivo Que Realizó A Través De Redes Sociales Juanito Juan Observó Como Un Objeto En Forma De Esfera Con Cielo Cielo Este Momento Vean Mi Gente Increíble Observe En El Comparativo Se Trata Del Mismo Tipo De Esfera Y Lo Que Las Distingue Es El Cambio De Tonalidad En Sus Luces En Una Se Aprecian En Color Ámbar Y En Las Otras En Azul En Estas Fotografías Obtenidas En El Mes De Junio Del 2023 Podemos Apreciar A Un Objeto De Características Similares El Cual Se Colocó Exactamente A Un Metros Por Arriba De Su Domicilio Y Logró Obtener Estas Extraordinarias Imágenes Sin Duda Que La Experiencia De Juanito Juan En Valle Hermoso Tamaulipas Se Ha Convertido En Uno De Los Casos Más Relevantes De Los Últimos Años No Solo En México También A Nivel Mundial Sus Imágenes Se Han Convertido En Un Referente De La Gran Oleada Que Se Desarrolla En Este Momento A Nivel Global Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Son Las Siete De La Mañana Aquí En Tamaulipas Está lloviéndolas Bueno Recuerde Que Estamos Tan Solo A Una Semana Este Próximo Siete De Noviembre De La Segunda Audiencia Pública Que Se Llevará Cabo En El Congreso De México Y Se Darán Noticias Extraordinarias No Se Lo Vaya Perder Por El Canal Del Congreso O Por Mausan TV Muchas Gracias Por Acompañarlo Yo Lo Espero En La Siguiente Emisión De Tercer Milenio Hasta entonces Siguiente 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 Siguiente